y diga todo dios les bendiga a todos si escuchan una bachata es porque estoy a distancia estoy de este lado pero del otro lado hay una una barra y ponen fiesta ahí tienen bachata todos los días por si acaso señores estuve mirando le estaba dando seguimiento al caso de la señora de la de la teniente o la mujer del ejército que decapitó la niña cual le cortó la cabeza le está dando seguimientos a eso mis amados pero en este país hay que reírse en este país hay que reírse señor en una de las audiencias apareció el papá de la muchacha y si usted escucha lo que dice ese señor parece como que a él como que no le importó eso a él yo lo que creo que este hombre está como en el aire está como vendido fue que la esposa le quitó la vida a un imparcial y él entiende que es imparcial no era parte de él entonces en medio de la audiencia cuando ella sale que la van a la van a trasladar la van a desplazar a la cárcel oiga con lo que sale este señor more todo va a salir bien oiga que falta de amor que falta de misericordia compadre fue una de sus fuego alguien que corre la sangre suya que que ella decapitó le quitó la vida reflexiones piense oígame terrible mis amados terrible ese caso le digo que yo le estaba dando seguimiento a este caso y me ha llamado mucho a la atención lo que este hombre sale ahora con esa situación con él con esta con esta palabra yo no sé qué opinar a usted déjenme los comentarios si es que este hombre está ido o fue que él entiende que fue a un imparcial que ella le quitó la vida suscríbete comenta y comparte